¡Chopas la cabaña y presentaciones de amante! ¡Presenta! ¡Por fin, porque tú lo mereces! ¡Llega a Casa Blanca, municipio de Marabatío, Michoacán! ¡Laza fortátil o dos amigos! ¡Festejando a la Virgen! ¡Inmaculada Concepción! ¡Por primera vez en toda la región! ¡Partes 8 de Diciembre 2015! ¡Desde Julián Tla Guerrero! ¡Rancho la misión de Hugo Figueroa de Julián Tla Guerrero! ¡Diez Torazos de la Reina de los Ruevos! ¡Rancho la misión para las Aves de Hierro! ¡De la Aguilita de Sepayautla! ¡De Sepayautla! ¡De Sepayautla! ¡Y en los Ones! ¡La banda número uno de la región! ¡Banda Uriense! ¡La vida que vivo yo! ¡Yo no la tengo comprada! ¡Más de tiempo me costó! ¡Banda Uriense contra la banda Tierra de Guanajuato! ¡Primero me dieron alas! ¡Y ahora me quieren parar! ¡Además! ¡Tres Torazos de Rancho Los Alacranes! ¡Del Compa Lolo! ¡Para los Quinetes de la Región! ¡Venta de boletos adultos! ¡Ciento cincuenta! ¡Niños cincuenta pesitos! ¡Taquillo un poquito más! ¡Venta de boletos! ¡En lugares autorizados! ¡No faltes! ¡Este super evento! ¡Lo que no puedes perder! ¡Bárbaros! ¡Bárbaros! ¡La misión por fin en Casablanca! ¡Municipio de Malabatío, Michoacán! ¡Lazo portátil! ¡Los dos amigos! ¡Saludos de tu amigo! ¡Jugo Quinturón! ¡Te rancho la misión! ¡Martes 8 de diciembre 2015! ¡Ya nos vemos! ¡Ya nos vemos! ¡Ya nos vemos! ¡Para los Quinturón! ¡Para los Quinturón! ¡Para los Quinturón!